¿Sabías que Zou es una bebida energizante con un concepto saludable? Sin calorías, contiene extractos naturales de guaraná, azaí, té verde y vitaminas del complejo B. Además, es libre de taurina. Una concentración de energía en un práctico tamaño en shot. Ideal para guardar y tomar cuando quieras. Activa tu mente de un solo toque. Zou Energy Shot.